Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente al canal, bueno si vieron el video anterior fue un desastre horrible, horrible ese partido, vamos a ver si podemos hacer un desquite fichando un jugador que lo he querido hace rato rato pero la verdad que no quería tirar pero creo que me veo en la necesidad de tirar que es distinto y que es Malen, de los que están acá el que más me interesa es Malen, no voy a hacer un análisis de esto porque creo que ya todos habrán visto análisis de jugadores, pero ¿por qué Malen? porque Malen es un juego en promesa, primero, bastante jetable, segundo, tiene súper refuerzo, tercero, cuarto, viene siempre en buena letra así que va a andar siempre bien durante la temporada y quinto, dentro de la línea general es un buen jugador, he escuchado muy buenos comentarios de él, así que es aporte, ¿ya? vamos a ver si nos sale, una de esas no nos sale y a llorar a la iglesia nomás, o sea, no queda otra pues como detalle al margen, están los fanches, pero ¿sabes qué? yo no he tirado a los fanches y no voy a tirar porque el fanche salvo Neymar y creo, incluso Camara está malo, pero salvo Neymar y Camavinga no hay ninguno que me llame la atención y no es como va a tirar, o sea, yo la verdad prefiero esperarme a la liga italiana, creo que ahí van a haber jugadores más interesantes así que estoy ahorrando, estoy en modo ahorro, por esa razón no quería hacer esto, pero me veo la necesidad de hacerlo ya, vamos a ver si funciona, tomo harto rato pegadito ahí en Malen y ojalá que no salga porque la verdad yo no pienso gastar las tres tiras, para nada prefiero una primera y quedarme, esta es liga holandesa, ¿no? no, no, no quiero nada con liga rusa ni ligas de... a ver, momento, es Müller, bien, bien, Müller, ya, ya, compensa el desaguisado que fue del... o sea que Müller es muy bueno, es muy bueno, tiene señuelo, ya con eso me compensa un montón de cosas ya, yo pensé, yo pensé que me va a salir uno de esos jugadores rancio, pero yo quiero Malen vamos a ver si podemos sacar un cazagol que yo lo que hago para que me salgan jugadores... a ver, jugadores que son parecidos saco un jugador enojeador que sea, por ejemplo, cazagol, que el quiero, y después lo vuelvo entrenador y el siguiente tirada siempre es cazagol no, referente no me sirve tiene que ser un... tiene que ser un cazagol a ver, ¿qué más puede ser? a ver, vamos a tirarle a holandesa a ver si nos sale un cazagol bacán, pero... no, por tiro mala la boladita me da un poco de lata porque ya va a tener que volver a entrenar un cazagol me da un poco de lata porque justamente hoy día estaba como me diciendo ya, ¿sabes qué más? quiero algo bueno y no, me han salido puras blesseras ahora no, ahora me salió algo decente Müller sí lo quería no era una obsesión así como obsesión, no sé, estoy obsesionado con Müller, no pero sí lo quería lo quería desde hace harto tiempo vamos a ver no, Morelos no Morelos también lo quería, así que no Dolber, Snarri, esos son muy buenos a Champo, no no, no hay ninguno ninguno ni cazagol que pueda transformar a entrenador ¡ah! tengo que hacer la tirada penosa porque es como tirar al... a ver si nos sale algún cazagol y lo podemos volver a entrenador ya tenemos un móvil, no no nos sirve ni siquiera para la esquina ya, velocidad puede salir un cazagol lateral defensivo ¿por qué defensa? ya no tengo ya voy a tirar nomás igual, a ver déjeme ver algo acá tengo, hombre, ya voy a hacer esto a ver como si realmente quise necesitar a un delantero es lo que se me ocurre yo quiero Malin mira, si me salen Müller y Malin bacán porque son como los dos jugadores que más me interesaban de esta caja lo que pasa es que decía Müller bien difícil que me salga decía como bien es como bien pucha, es como algo imposible y me salió como una cosa muy extraña y este que era como más posible lo había más interesante no me salió 1, 2, 3 estoy contando las esto es como que que se hace como 4, 5, 6 ¿qué hace el icono? 7, 8, 9 10 ya, perfecto dame a Malin, por favor es que tienen un cazagol a ver, no es que necesite un cazagol pero sería bacán tener un cazagol no no, no, no liga inglesa no salió de Bruin no ya, bueno defensa ya no, no, no y Stone viene jugando bien no era lo que yo quería pero bien porque es un defensa de los que vienen jugando bien y siempre es bueno tener un defensa en buenas letras y defensa que además que más que en buenas letras estén animados a jugar como aparte de equipos grandes que están las temporadas bastante por así decirlo están jugando en buena temporada ¿ya? siempre yo por esa razón recomiendo Baran, Sergio Ramos notando por su stat su stat son buenos pero es que siempre vienen en buena letra entonces ahí es donde uno saca provecho yo voy a tirar la última es que no me puedo quedar sin malet hoy me gasté todas las no, no me queda todavía un poquito pero no era la idea claramente no era la idea ya vamos a ver que podemos hacer acá porque me da un poco de roña que no me salga es que a ver ya stone es que ya tengo que decir stone también lo quería hombre ya araujo ya por favor ahora sí no es él pero que ahora sí el último yo sé que es una tontera quizás tirar en los post pero a ver es que del Arsenal de United no hay ninguno que me llame la atención la verdad es que la verdad no hay ninguno en particular que me llame la atención arte tiene súper refuerzo bueno Müller también tiene súper refuerzo pero es más lento no es cazagol pero es señuelo eso es lo que me gusta de Müller es señuelo eso vale la pena 4 5 6 7 8 9 10 11 lo voy a dejar todo el rato 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ni siquiera quiero a otros que mucha gente los quiere yo no los quiero igual tengo entendido que la otra semana salen buenos jugadores quiero probar a Müller sé que Müller me puede venir bastante yo que Müller es de esos que te genera problemas ya es Malen es Malen es Malen vamos Malen parece que es Malen parece que es Malen parece que es Malen bien vamos 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 que buena tirada me salieron pedazos de jugadores era justo lo que quería ya ya debo aceptar que este no lo quería pero también lo quería es que como era bien difícil que me saliera ya oh buenísima 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 ya creo que esto compensa el partido rancio que perdí lo compensa enormemente ya ahora que hacemos yo creo que yo creo que vamos a hacer un partido así que vamos a buscar rival vamos a probarlos ya ¿dónde está mi equipo con con Jorquera? no no lo voy a probar en el equipo 3099 porque a ver Malen no lo tengo chetado pero un equipo 3099 Malen si funciona si anda para arriba entonces va a campo ya vamos probando a estos jugadores si pues yo tenía no no este no es yo tenía Aleau no me acuerdo a quien tenía a ver que mejor que era ya perfecto que bien más allá nos sale un defensa de lo que necesitamos que estamos de defensa viene muy bien eso un defensa siempre es bienvenido y stone en inglés así que se hallar bien con fofana porque es donde el mismo liga muy bien en ese aspecto y a ver a quien saco aquí tengo un problema a quien saco y a ver tenemos a Timor Werner Bruno ya yo creo que Bullitt es como el desafectado aquí a ver lo que pasa es que tenemos que hacer espacio a Malen déjenme estoy pensando como lo hacemos sacaría a vender ya saquemos a vender ya saquemos a Alan pongamos a Alan una Alan bola de bola oro que yo tengo no me pregunten por qué no lo he chetado es que no sé lo uso a veces como revulsivo y para estos equipos de 4 o 3 estrellas está bastante bien o de 5 estrellas incluso ya perfecto y ahora busquemos a nuestro amiguito ahhh ya me acordé ya tenía Bruno Fernández ya ya aquí obviamente va a estar Malen tenemos aparte Malen tenemos a Müller ojo que vamos a enseñarle posición a los dos a Malen y a Müller que buena buenísima ya pa 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 perfecto ya Malen está a tope y a Müller que Müller va a ser nuestro abre lata que nos va a dar vuelta a esos partidos difíciles que de vez en cuando salen mira yo hace rato a este loco le tenía miedo cada vez que me tocaba el año pasado en todos los peces a este loquillo yo decía oh este partido hay que sufrir cuando me lo colocaron al segundo tiempo ya me comí todos los posicionales pero bien porque Müller puede jugar en todos los puestos eso es lo que otro me gusta que Müller es de los es de los troles con esto Yaguli lo puedo mandar a la banca no era la idea pero pero si claramente lo puedo mandar a la banca ya vamos a darle táctico si vamos a darle táctico a estos dos vamos 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 crezcan 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 ya perfecto ya que buena pareja sé que muy bien ese aspecto ya quien más tengo nada a ver bueno stones bien bien ya vamos vamos ahora si vamos con nuestro partidito vamos a buscar rival hasta que al fin no encontró rival se muere un buen rato brasileño me da un poquito de mi diwi ya pero vamos ahí con toda la fe con toda la fe porque estamos probando jugadores nuevos lo que si un poco me apena porque Müller no es precisamente lo más me vino mal Pardy Werner lo tenemos Rubenige y tenemos al vivo no era la idea que jugaran estos del comienzo pero dada la casualidad de dada la circunstancia van a tener que hacerlo stone vino bien pero no tan bien ya Alan vino bien perfecto está Wambi saca pero voy a colocar a Puyol ¿por qué? porque Totti es de los que necesitas meterle perna fuerte ya vamos a rensachar cancha y no vamos a rotaciones mandas creo que por ahora vamos a hacer la típica si yo creo que esto vamos a hacer ah si vamos a hacer esto también esto si vamos a hacer necesito que el medio campo se mantenga compacto bien compacto yo creo que aquí tenemos que ser un poco más tradicionalista no sé que vamos a colocar defensiva no defensiva acá y acá si yo creo que ahí si si no voy a colocar delantero liberado me arrepentí me arrepentí si vamos a colocar la varán de hecho este era mi idea original del partido el video pasado que ustedes querían ver mostrarle y que no salió no funcionó claramente no funcionó bueno a veces o sea no a ver momento funcionó un rato después el minuto final lo perdí asquerosamente yo creo que ahí tuve que haber puesto marcas estrechos lo que sea o sea me faltó y besa chispesa como diría Gary Medel si igual fue parte mi culpa fui un poco dejadito tácticamente sobre todo estos rivales estos rivales cuestan no son rivales sencillos ahora brasileños tampoco son rivales sencillos ahora yo estoy con el karma de que mi equipo no anda bien químicamente porque es su primer partido entonces pueden que no no hagan buena jugada junto bien no importa mira no importa que le peguen pero que no no le peguen con espacio increíble como apreté como apreté oh que buena esa no que mal oh no sé que me gustó los movimientos de mi dólaro y eso que no está acostumbrado con la química pero ya bien oh que buena esa vamos vamos que buena esa vamos rumenige vamos bien que buena contra que buena contra pero no voy a confiar ni siquiera si voy ganando 3-0 3-1 una bola así porque ya me dieron vuelta un partido que lo tenía en el bolsillo que buena no horrible ya bien ese super cancel fue el filo si no que mal oh sé que la idea de super señuelo ahí funcionó espectacular no que mal ya Alan por favor quita ahí quita ahí mete pierna fuerte oye pero que onda esa bola no no sé que lo había adelantado no lo había adelantado pero por seguridad voy a colocar el segundo normalmente cuando ocurren esas situaciones porque ya la cosa no anda bien tácticamente casi casi le gano viene ahí Müller generándole bastante espacio en la jugada Rummenigge prácticamente llega solo es que esa es la idea aparte Müller es alemán entonces con Rummenigge se entiende uy no pero toma el arquero no me lo tomo o sea que hago manual y no no me toma el arquero que mala o sea que no 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 porque siempre me pasa lo mismo me meten uno y después me meten al tiro el segundo mala voladita yo creo yo creo que indistinto de que me estén ganando o no me estén ganando creo que la cosa no no hay nadie ya tenemos que retroceder porque eso o malita sea no uuuh 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 ya no importa no me no me no me no me no me cubrí esa no sé yo sentí que estaba bien pero anda a decirle al al árbitro no que siempre se van para donde no quiero que mala onda no 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 me importa que tenga la posesión si yo soy netamente de contra de hecho incluso cuando ellos quieren mantener la posición me suben a los laterales y todo el asunto y lo que no te dicen o mejor dicho lo que no no se han dado cuenta es que para mí es mejor que suban los laterales porque hacen que el que está en la banda queda prácticamente solo pedazo de la casa no no adelantadísimo y no lo cobró ahí se siento que no puedo hacer nada no puedo hacer nada que que mal no ya se que no se que onda puse contraataque pasé corto y al tiro se activó fue como una bolada muy extraña no sé por qué Konami me hace esto como que hay partidos que tengo que usar justo la que no es para los esquemas de posición no pero ahí no y funciona no soy de usar aculit o sea perdón aculit al pipo ins de de primera que mal resultado y merecido totalmente ah pero es dupla costa ya solamente voy a marcar esos dos yo aquí he cometido un error táctico es agüero al que tengo que marcar si o si dupla costa no es bueno no es malo pero este partido se me viene muy condicionado por la por la falta los que venían mal ya vamos a probar una cosa aquí no sé no sé no sé vieron esa pero yo diría que por lo menos para amarilla y era penalazo pero no la cobro no es la primera vez que me pasa que el arbitraje es nefasto conmigo es nefasto que no no se entienden bien están con química mala noo que mal sé que me da un poco de rabia porque te juro que pensé que este partido lo tenía en la palo en la mano y ahora se me complicó enormemente pensé a este loco es de posesión pero por qué así no vamos a tener que usar rotación en banda algo que le desordine la defensa se va a salir ya pero oye pero malen por favor demárcate como si se queda quieto no pero qué onda por qué mi equipo te mueve tan mal creo que voy a ver este partido tiene toda la pintaza aparte mi rival toca bien no no es un rival que sea tan 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 torpe para jugar no pero llego tarde necesito cambios eso es que malen le falta todavía no menos mal es que esa bola que implementó Konami del dribleo esta famosa que hacen todo hace que ciertos jugadores sea imposible quitarle el balón si tienen no tienen lag porque el problema de la gracia es con lag o sea si tenéis lag va acá si no tenéis lag perdón va acá no estamos muy mal quiero de hace rato no quiero no me deja necesito sacar a malen y a mi bler y ver que podemos hacer ahí si ya voy a colocar a voy a colocar a raíjar el Timo Werner es que no no tengo más cambios ahí va a tirar a voy a tirar a Otavio a la banda ah no quería colocar rotación en banda me olvidé ya no importa no no alcanzo es que era demasiado forzado esa bola no pero como no es que me cobran todo necesito rotación en banda si ya acá lo mismo rotación en banda es achar cancha que si no no lo voy a romper estos partidos son más nefastos que tengo buena suerte en la tirada pero mala suerte jugando que mala onda parece que me quiere hacer la jaula no se que dicen ustedes cuando se toman mucho tiempo ahí esperando no se que cosa es que me quieren hacer la jaula me quieren hacer la jaula ya no es que es que me quiere hacer la jaula este loco no quiere jugar ¿cuánto? y sabes lo que lo peor de todo es que me tocan rivales que me hacen la jaula o sea es como que ahora te van a tocar pura gente que te hace la jaula que paja no en verdad muy pajero esta bola oh que paja es que es muy pajero jugar con gente que te hace la jaula es que que mal esa bola o sea que te hagan la jaula es muy nefasto fuera del handicap y esas cosas eso creo que eso es la bola que más te molesta se vinieron todos mal dame una por favor dame una solo una dámela por favor no me cobran no me cobran ni penal nada que mala encima es que cobran todo no no hay forma que paja no voy a ir a ver la agua no es que no tengo la agua es que es que por qué le queda siempre a él que malo no es que tengo mucho mucho handy oh que nefasto ya perdí me pusieron una manestación encima no lo quiere ni ganar no lo voy a bloquear porque en verdad fue nefasto este partido me hizo la jaula bueno chicos yo espero que les haya gustado este video no puedo hacer mucho porque en verdad cuando te hacen la jaula así y más sea con lag es imposible mala volada bueno al menos sacamos buenos jugadores tengo que entrenarlos con la química porque si no esta volada no va a andar y espero que para la próxima ya este usuario me hace imita ¿sabes lo que más me molestó? es que esto es loco es malo o sea la jaula me hace imita es malo o sea bloqueadito chao que nefasto lamentablemente incluso en niveles bajos está plagado eso bueno chicos espero que les haya gustado este video nos vemos hasta un siguiente video adiós